Esta noche comenzamos con la emergencia en Florida. Así suena la furia del poderoso huracán Milton mientras desata sus vientos turbulentos y copiosas lluvias sobre la costa oeste de Florida. Esos vientos han arrancado árboles, postes de luz, techos y otras estructuras. Además de los potentes vientos, la marajada ciclónica que ya inunda varias ciudades costales de Florida es sumamente preocupante porque en las áreas de evacuación obligatoria será mortal según las propias autoridades. Milton llegó como categoría 3 con vientos de 120 millas por hora. El sistema entró a las 8.30 pm hora del este por si está aquí, una isla barrera frente a Sarasota en la costa oeste de Florida. Se espera que la marajada ciclónica alcance hasta 15 pies de altura en algunas zonas, pero Milton no llegó solo. Antes de tocar tierra esta noche autoridades estatales emitieron 116 alertas y 26 reportes de tornados en todo el estado. Desafortunadamente sí se reportan fatalidades al menos en Puerto St. Lucie y en el momento no tenemos todavía una cifra concreta de aquellos fallecidos heridos o daños estructurales. Estamos a la espera de las autoridades.